¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo repasando la categoría chiquita del automovilismo, la Fórmula 2 Y hoy estamos con la voz de la Fórmula 2 desde este año 2024, la voz al menos para el público español, la voz de Dazón, Javi Quilón ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fons? Pues con ganas de ver qué me traes, de hablar de Fórmula 2, de este campeonato que bueno, hasta hace unas fechas estaba siendo tan igualado Aunque ahora hay un piloto que ha despuntado un poquitín, pero que bueno, que está siendo muy entretenido este campeonato, este año Yo este año es de los años en los que mal lo estoy viendo, ¿vale? Es una categoría que evidentemente, salvo que te dediques profesionalmente a ella, como es tu caso Cuesta seguirlo todo porque no da la vida a veces para todas las categorías, tú de hecho comentas también NASCAR, comentas un montón de categorías Pero este año ya lo estoy siguiendo y a mí me está pareciendo especialmente divertida Quizá no es la parrilla con más nivel de la historia, desde luego, quizá ni entre las 3 o las 4 con más nivel de los últimos años Pero creo que hay una serie de nombres y una serie de sorpresas y excepciones, Javi, que es por lo que me gustaría empezar, ¿no? Como repaso a esta mitad de temporada de Fórmula 2, bueno, mitad de temporada, más de mitad de temporada, ¿no, Javi? Porque realmente quedan 4 citas Sí, nos quedan 4 meetings, que realmente son 8 carreras, 4 sprint y 4 future race Hay que decir que es un campeonato que ha cambiado mucho porque este año se estrenaba chasis Y todo lo que esperábamos que podía ser, no ha sido Esperábamos a Oliverman, a Víctor Martins, dominando el campeonato Y de hecho es que prácticamente ni los hemos visto De hecho, mira, vamos a empezar por ahí Porque me gustaría preguntarte un poco por tus sorpresas y decepciones del año Vamos a empezar por las decepciones, si quieres que es más negativo Y luego vamos con las sorpresas Porque no sé si dentro de estas decepciones, precisamente, meterías al único piloto confirmado para la Fórmula 1 de 2024 De la Fórmula 2, por el momento, que es Oliverman Sí, desde luego, le meterían decepciones por su temporada en Fórmula 2, ¿vale? Porque si analizamos un poco todo lo que ha ocurrido este año Que justo cuando él hace la pole en Lleda Le fichan para subir a la escudería Ferrari en ese gran premio de Lleda Pues bueno, lo analizas y dices Ostras, tuvo la oportunidad, le subieron al coche y lo demostró y lo hizo bien Entonces, claro, entonces, bueno Pero sí, desde luego que sería una de las decepciones Otra de las decepciones, sin duda alguna, el rookie de la temporada pasada Víctor Martins, ¿no? Que después de hacer una temporada sensacional en Fórmula 3 Llega a Fórmula 2, lo hace muy bien Queda quinto en el campeonato Se esperaba mucho de él esta temporada Y no aparece, ¿no? Entonces, bueno Son mis dos grandes decepciones de la temporada, sin lugar a dudas Quizá un año que incluso a Víctor Martins esta mala temporada Le está costando un puesto fácil en Alpine Que había para el año que viene Que a lo mejor se queda a Jack Dujan, finalmente Que a mí, no sé tú, Javi, pero no me gustó tanto en Fórmula 2 No me pareció un piloto tan destacable No, quizás no fue un piloto tan destacable Pero claro, ¿a quién pones ahora mismo con Alpine, no? Entonces, tú has dado la clave, ¿no? Era un momento de poner en duda Alpine De poner en duda a las personas que eligen Y aquí es donde Víctor Martins tenía que haber jugado su papel A veces el tren solo pasa una vez Y no pasa más veces, ¿no? Entonces, también este chasis nuevo Esta nueva reglamentación en la Fórmula 2 Hay algunos pilotos, algunos equipos que no les ha caído tan bien A los nuestros les ha caído bien Porque si hablamos del equipo Campos Pues ahora mismo podemos decir que es el equipo a batir O sea, Campos ahora mismo es el equipo que mejor ha entendido este coche Y el equipo que fin de semana tras fin de semana Pues bueno, sabemos que van a estar ahí arriba Sí, es una categoría que más o menos históricamente Dentro de lo que se puede decir histórica Es una categoría que con esta nomenclatura lleva 10 años escasos Era dominio de Prema Que Prema precisamente es un equipo que este año Prometía mucho con sus dos nombres Pero no ha estado del todo fino ni en F3 ni en F2 Te iba a preguntar, Javi, precisamente Hablando de excepciones que tú dices Berman y Martins Te las compro ¿Qué sorpresas tienes? Porque quizás en sorpresas sí que tenemos más de las que esperábamos Bueno, sorpresa yo voy a apuntar a tres rookies Incluso podríamos meter un cuarto italiano Bueno, para mí los... De ser que hablar, eh Pues lo dejamos para el último, mira Polaron, sin duda alguna, para mí es la gran sorpresa Diría yo de la temporada Nadie se esperaba a este chaval estonio Que ciertamente lo ha hecho muy bien en su trayectoria Pero nadie se le esperaba Porque estaba en Hightech Que no es un mal equipo, pero quiero decir No es de los punteros Luego otro de los que también me ha sorprendido mucho Es el campeón de la Fórmula 3 del año pasado Gabriel Bortoleto Que le ha costado arrancar Pero ya le estamos viendo en un punto de madurez En esta temporada muy, muy bueno Y luego Franco Colapinto, el argentino Que, bueno, pues Tampoco esperábamos que estuviese tan bien Y está ahora mismo en un top 5, top 6 en el campeonato Si no me equivoco Sexto Por lo tanto, sí, sí Un talentazo del piloto argentino Que le ha valido este año su buen rendimiento Para tener unos libres con Williams En el Gran Premio de Silverstone Por lo tanto, para mí son las tres grandes sorpresas Y sin duda alguna También tenemos que hablar de Kimi Antonelli Que sí es cierto que le ha costado un poco Al inicio, pues por aquello de que es el comienzo En la Fórmula 2 De que has pegado el salto directamente Desde la Fórmula Regional Ahí la Fórmula 4 a Fórmula 2 Te has saltado el paso previo de la Fórmula 3 Que esto también hay para hablar Y luego también porque, bueno Prema no está en un buen estado de forma, ¿no? Y en un momento en el que Prema no está en un buen estado de forma Y que Oliverman, que es el piloto Que en teoría era favorito para este campeonato Tampoco está muy bien El italiano es el que está sacando un poco El do de pecho, ¿no? Para sacar los puntos Sí, antes de hablar de Antonelli Te voy a preguntar un poco también por Hadjar Me sorprende que no lo metas en sorpresas Te esperabas que lo fueras hacer tan bien Porque al final creo que Podemos decir que es el mejor piloto del año Yo es que creo que sí Sí, sí, es el mejor piloto del año Yo en sorpresas no le meto Porque sí me esperaba que estuviese luchando por el campeonato Quizás no le ponía como favorito Eso es cierto Para mí los dos grandes favoritos eran Oliverman y Víctor Martins Isaac Hadjar podía aparecer ahí Pero no le ponía como favorito Pero no es una sorpresa Porque todos sabemos del talento que tiene Isaac Hadjar Lo ha demostrado ¿Cuál es el problema? Y esto con todo el cariño a Campos No esperábamos que Campos estuviese tan bien Campos ha sido una escudería que sí Que ha ganado carreras Que ha estado haciendo grandes resultados Pero nunca ha sido una escudería O un equipo que estuviese por delante de Prema O por delante de ART No era lo habitual Entonces la gran sorpresa aquí La ha marcado Campos Por un coche que es un cohete Y luego el talento de Hadjar Está poniendo el resto Pues ahora sí Vamos a ver de Antonelli Porque al final es el nombre Del que más se ha hablado Desde antes de empezar la temporada Desde que este chaval tiene 12 años Se está hablando de él O sea Y ahora tiene 17 Es muy probable que Este año que viene en Mercedes ¿Vale? Por eso se ha hecho tan famoso Y Claro Yo desde mi punto de fuera De persona que no sigue tampoco El día a día de la Fórmula 2 Ni de las categorías de formación De Fórmula 1 O de O paralelas Claro Quizá todo el mundo esperaba de Antonelli Que se hiciera una temporada A lo Oscar Piastri A lo Russell A lo Leclerc en su día A lo Una temporada esa de Van Dorn ¿No? En su momento también Que tiró la puerta abajo En aquella temporada mágica De Fórmula 2 Esas One Season Wonder Por decirlo de alguna manera A ver Antonelli Está lejísimo De haber hecho esto Pero si ha dejado Buenos destellos Yo mi opinión Javi Y ahora me dices tú la tuya Que es la que El que se ve todas las carreras Y está más informado A mí me da la sensación De que Otro año más en F2 Tampoco le iba a hacer daño Pero entiendo El hype que hay con el chaval Yo estoy de acuerdo En que otro año en F2 No le vendría nada mal Pero hay que analizarlo todo Del punto de vista Que si él el año que viene Se queda un año más En Fórmula 2 ¿Vale? El año que viene Sería 2025 Y el año siguiente Que sería el del salto A Fórmula 1 Sería justo Coincidiría justo Con el cambio reglamentario Sí Es por eso yo creo que Entre muchas cosas Las prisas vienen por aquí Nunca quieres tener Un piloto rookie En un año de reglamento nuevo Ya ¿Vale? Y esto juega en contra De todos los pilotos Que no chuvan este año En la Fórmula 1 Muy probablemente No lo harán en 2026 Vamos Sería pegarse un tiro En el pie Para los equipos De Fórmula 1 A ver No nos engañemos Kimi Antonelli Gana la Fórmula Regional Y la Fórmula 4 Italiana El mismo año Eso le da El salto directo A la Fórmula 2 Kimi Antonelli No la pasa por la Fórmula 3 Él ha ido directamente A la Fórmula 2 Y lo está haciendo Muy bien Francamente bien Quiero decir Si tenemos en cuenta Donde está Prema Ostras Hay que poner un poco Pues claro Yo entiendo la gente Que dice Pero si está sexto O séptimo En el campeonato Si no está haciendo nada Bueno claro No está haciendo nada Porque analicemos todo Con un poco de sensatez Donde está Prema este año Si Prema Fuese el Prema De los años anteriores Posiblemente Oliver Manikimi Y Anthony Librisen Lucharon este campeonato Que por cierto Esto es algo clásico Que yo ya llevo muchos años Se quedando de Fórmula De vez en cuando Aunque siempre se dice Que Fórmula 2 Es un campeonato monomarca Y lo es O sea Es un mismo chasis Y mismo motor para todos Un motor por cierto espectacular Que no se queja a ningún piloto Es una categoría Que tiene diferencias Al final de cada coche Por el trabajo de los ingenieros Y los ajustes y tal Terminan marcando diferencias ¿No Javi? O sea esto Pequeña aclaración Para que la gente entienda Como que Prema Es un mal coche O como que Campos Es un buen coche No deja de haber Pequeñas diferencias siempre ¿No? No bueno El coche es el mismo para todos El motor es el mismo para todos O eso dicen En general Todo es el mismo material Para todos los pilotos El problema es que Bueno Luego depende de la inversión Que haya dentro del equipo Pues tienes mejores mecánicos Mejores ingenieros Y aquí es donde se ponen Las grandes diferencias Y creerme Tener un buen grupo De ingenieros En el Formula 2 Marca muy mucho La diferencia ¿No? Entonces Aquí Campos este año Ha hecho un mejor equipo O un mejor trabajo Vamos a decir Y les están saliendo Las cosas muy bien Posiblemente Con el paso del tiempo Cuando Cuando todos los equipos Vayan entendiendo este coche Que ya más o menos Lo están entendiendo Pues todo vuelva a la normalidad Y sigamos teniendo A Prema ahí adelante Y que versa ¿No? Pero sí El campeonato Es monomarca Y todos los coches Deben de ser iguales Esto es lo que siempre decimos Tú cuando le preguntas A un piloto Que ha competido en monomarca Si son monomarcas Te van a decir siempre Que no lo son Bueno Hay un vídeo buenísimo Ahora de Colapinto ¿No? Precisamente de hace unos pocos días Que se queda a gusto Con 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 los espes del coche Concretamente Debo decir Que Colapinto Tenemos Cristian y yo Un contacto Un amigo De Franco Colapinto Que nos pasa muchas veces Notas de él Y la línea De las declaraciones De Colapinto Son estas Te ríes bastante Te lo pasas muy bien Está genial Está genial Un crack argentino Pero antes de hablar De los hispanohablantes Bueno En definitiva De Antonelli Entonces Javi Tú lo ves La pregunta Tú lo ves preparado Para Mercedes 2025 Yo lo veo preparado Para la Fórmula 1 Lo que no sé Si el salto a Mercedes Es bueno para él A ver Yo a principio de temporada Cuando se empezó a rumorear Que podía llegar a Mercedes Y Mercedes no estaba tan bien Si lo veía una opción Porque claro Si tú subes a un equipo Que no es puntero En la Fórmula 1 Que está luchando Por el quinto Sexto Octavo puesto Bueno Vale Pues es una buena forma De debutar Ahora bien Debutar en un equipo Que es top Que ahora mismo Está luchando por victorias Y que está consiguiendo victorias Porque lo hemos visto Con un doblete En la última carrera Aunque luego descalificaron a Russell Pero quiero decir Buf Yo no lo veo Esto solo lo he visto En un piloto Y es Lewis Hamilton Que debutó en 2007 Directamente con McLaren Y creo que aquí en España No supimos valorar eso Porque era el rival directo De Fernando Alonso Pero lo que hizo Lewis Hamilton Aquel año Es increíble Es una locura Es que posiblemente Fon su mejor temporada En la Fórmula 1 Posiblemente Hombre Decir la mejor temporada A ver Si tienes en cuenta El mérito de Este chaval está debutando Y contra Fernando Alonso Y en el mejor Si te lo puedo comprar Lo que pasa es que luego Hamilton Tiene muy pocas temporadas malas En Fórmula 1 Es muy difícil Escoger la buena Pero entiendo que con esos handicaps Es perfectamente Perfectamente debatible Vaya Y si evidentemente En España Pues no Bueno Eran otros tiempos Y además Con el añadido extra De una época En la que Había menos trabajo De simulador Había menos posibilidades De probar el coche Porque a día de hoy Es verdad Que los pilotos De F2 y F3 Yo creo que subes A cualquiera Aleatoriamente A un Fórmula 1 Y raro será Que te queda más De segundo y medio De su compañero De la cantidad De información Que trabajan De simuladores De tal Están mucho más preparados Ahora Que quizá hace 15 años Cuando debutó Luis Hamilton No y bueno Y esto ya lo sabemos Fons Que muchas veces Los pilotos Carlos A Carlos Sain Le hemos oído muchas veces Decir esto Que tú pones a todos Los pilotos En el mismo coche Y la diferencia Entre el más rápido Y el más lento No pasa de tres décimas Seguramente no Es que no hay No hay una gran diferencia En cuanto al nivel De los pilotos Y esta es la realidad ¿Dónde se marca La diferencia En la Fórmula 1? En el coche Y esto lo sabemos Desde hace años Coche y en cómo Entiendas el coche Es otro tema Pues Javi Vamos a terminar Hablando un poquito Del repaso A los hispanohablantes Porque no has mencionado Ninguno Sorpresas y excepciones Y eso es Ni bueno ni malo Nos queda ahí un poquito fríos Entonces Vamos a empezar Si quieres por Pepe Martí Que Yo creo Que aparte de que Ha tenido mala suerte Que tampoco sería reduccionista El argumento de que Solo ha tenido mala suerte Creo que tampoco está Del todo fino No pasa nada por decirlo Y además Es especialmente sangrante Que en este año Donde Campos Está tan bien Y Hadjar Está tan bien El no Es como Se ha juntado mala suerte Por dos lados Que ni ha tenido El suerte el mismo Y que encima Su compañero Bueno Bueno hay que entender Una cosa Es el primer año De Pepe Y el problema De que sea el primer año De Pepe en Fórmula 2 Es que empezó El año Con dos podios Con un tercer Y un segundo puesto Y claro Tanto Pepe Como todos Nos vinimos aquí Y no pasa nada Cuando haces una Primera carrera Así es normal Que te vengas arriba ¿Es el nivel de Pepe El que estamos viendo? No Yo creo que el nivel De Pepe es mucho más Y si ahondas Un poco más Bueno Pues puedes ver cositas Hay gente que me dirá Bueno Javi Pero tampoco hay que ahondar Tanto Hay que ir a los resultados Finales Y los resultados Son los que son Sí Es cierto Pero si tú miras Las clasificaciones Es donde está teniendo Problema Pepe Que los sábados No está haciendo el trabajo Bueno los viernes En este caso Porque luego en carrera Tú analizas el ritmo de Pepe Y el ritmo de Pepe Es top 10 Top 8 En todas las carreras En todas Pero claro Si sales el 20 Es que no No pueden salir Los números Entonces aquí es donde Yo creo que está El problema de Pepe Y luego que bueno Que también ha tenido Muy mala suerte En algunos puntos De la temporada No en todos Porque como tú decías Le hacemos un flaco favor A Pepe Si decimos que toda su Trajectoria O toda su temporada De este año Ha sido mala suerte No, no También hay puntos En los que hay que trabajar Y sobre todo En el ritmo a una vuelta En el ritmo de clasificación Y en encontrar el punto Clasificar en Fórmula 2 Y en Fórmula 3 Aunque la gente crea Que es sencillo No lo es Porque normalmente Tienes dos vueltas No tienes más Y muchas veces La última Tienes un montón de tráfico Entonces hay que saber gestionar esto Y hay pilotos Que los gestionan mejor Y pilotos Que los gestionan mejor Y aquí es donde Pepe Tiene trabajo El siguiente que te pregunto Te voy a preguntar Por dos Que están un poquito Más desapercibidos Para luego terminar Hablando de Colapinto Joshua Durksen Que por el nombre Alguno dirá Se te ha colado Fons No Es paraguayo Es verdad El piloto El piloto de AX AX El equipo no es fácil Bueno ¿Qué podemos decir De Durksen? Bueno Mini sorpresa De vez en cuando Ha tenido sus puntos Sí Sí Es un piloto Que viene de la Freca Hay que decir Que aunque tiene bandera paraguaya Pues él nació Originalmente en Alemania Pero bueno Que es paraguayo Es un piloto Bastante talentoso Que lo ha hecho muy bien Y ha hecho el salto Directamente de Freca A Fórmula 2 Como he dicho No pasó por la Fórmula 3 Luego también se ha juntado Con que este año Ha entrado en el peor equipo De la Fórmula 2 Pero ojo Porque esto tiene matices AX es un fondo de inversión Que está metiendo mucha pasta Un fondo de inversión En el que aparecen nombres Como el de Iker Casillas Por ejemplo Hostia Sí, sí Y claro Es un equipo Que está metiendo mucha pasta Y se está anotando Porque AX Ha pasado de ser El equipo de fondo de parrilla A estar luchando Por los puntos De manera asidua Incluso conseguir victorias Con John Darsen Podios Con Tyler Barnard Y compañía Entonces Bueno Es un piloto Vamos a ser sinceros Fon No contábamos con él Para favorito Ni contaremos con él Para favorito Porque no es una excedencia Pero oye Está haciendo grandes resultados Y está haciendo una temporada Para mí Más que decente Teniendo en cuenta Lo que esperábamos de él Uno que sí que no parece Está haciendo una muy buena temporada Es Rafael Villagómez Que está último De la clasificación Sí Sí, sí, sí Además si lo comparas Con su compañero de equipo Con Enzo Fittipaldi Pues bueno Se te saltan los colores ¿No? Al final es un piloto Que bueno No lo está haciendo Tan tan bien Como su compañero Enzo Fittipaldi Ha ganado carreras Ha luchado por podios Ha luchado por puntos Ha tenido un gran nivel Y él sin embargo No lo hemos visto Está último en el campeonato Creo que ha puntuado En cuatro carreras A lo largo de la temporada Lo to por aquí En tres Y lleva nueve puntos Claro Es el piloto Con menos puntos De la parrilla Entonces pues bueno Además viene de tener Un accidente Con Víctor Martins En Spa muy muy fuerte Sí, sí, sí Bueno Sin más Un piloto De mitad de parrilla Fondo de parrilla Y que tampoco podemos Decir mucho más de él A ver Tampoco pueden destacar Los 22 en Formula 2 No tenemos un problema Ya hay problema en Formula 1 Para encontrarle hueco A los vuelos Tampoco pueden entrar todos Pero bueno Ojalá le vaya mejor En tanto que piloto Hispanohablante Y el último que te pregunto Es el que hablábamos antes un poquito Franco Colapinto Que podríamos decir Que es el que mejor temporada Está haciendo De los cuatro Sin miedo a equivocarnos Y que Ha ido de menos a más Un poco Franco Colapinto Porque sabemos que Williams Ahora acaba de anunciar A Carlos Sainz Evidentemente Entonces no No es que entre En los planes directos Pero Sabemos que Williams Por el momento Se está poniendo duro James Bowles Con No vamos a traer aquí A Antonelli A darle kilometraje Para Mercedes Lo ha dicho ya varias veces Que no quiere subirlo Ahora a mitad de temporada En el lugar de Sargent Que ya está sentenciado Pero por ejemplo Sargent Es un piloto que Subió de Fórmulas a Fórmula 1 Siendo Parte del programa De Williams Y sin destacar Tampoco en exceso Es decir Igual Colapinto Hay más posibilidades De las que creemos De que Si Carlos Sainz o Albon Salen en los próximos años De Williams Sea la primera opción A tener en cuenta Para el equipo británico Bueno Si Y además Es que Franco Colapinto Aunque no lo hemos metido En sorpresas Bueno si Porque lo hemos metido Como aquí Es que Sea uno de esos pilotos Que hemos dicho Ostras Y este chico De donde sale Porque vale Es cierto que Sabemos que ganó La Fórmula 4 española Por allá Por 2018 La primera edición Además Puede ser Si Si Luego la Fórmula 3 Pues hizo grandes campeonatos Hizo grandes temporadas Consiguió victorias Consiguió podios El año pasado Bueno Este año en Fórmula 2 También lo está haciendo muy bien Consiguió esa victoria increíble Con la lucha Con Polaro En la sprint de Imola Bueno Es un piloto Que está haciendo las cosas bien Y además Y una cosa que le ha venido Muy bien a Franco Colapinto Todos sabemos Cómo es el mercado argentino Con el tema de la publicidad Y Franco Colapinto Si tú analizas el coche De la primera carrera Y analizas el coche de ahora Ves un coche azul En la carrera 1 Y un coche azul y blanco En la segunda ¿Por qué? Porque hay muchas pegatinas Ahora ya hay mucho patrocinador Mucho inversor argentino Que ha querido promocionar Entre ellos Bizarrap Aunque Bizarrap Ya le patrocinaba Desde la primera carrera Prácticamente Pero eso yo creo Que es lo que le ha venido bien La confianza Porque él En cuanto se ha visto con confianza En cuanto se ha visto con apoyos Hemos visto un piloto rapidísimo Y Yo no No creo que Franco Este preparado todavía Para dar el salto a la Fórmula 1 Pero el año que viene Si tiene una buena temporada Cuidado con el argentino Porque yo le veo un talento De estos Escondidos De estos que de repente No lo ve nadie Y aparece Y es de los mejores Si, si, si A mi me está gustando mucho Lo que he visto De Cola Pinto Este año Es verdad que No es quizá Carlos Antonelli El chaval más joven Y más prometedor ¿No? Porque de hecho Voy a decirlo Entre mil comillas ¿No? Es relativamente Mayor Para estar En la rampa De acceso tal Pero bueno Más vale hacerlo Hacerlo bien Pues Javi Para cerrar Simplemente No sé si quieres Mencionar algo De Fórmula 3 Pero te voy a Te voy a preguntar Directamente Aparte de Behrman Que es el piloto Confirmado Para Haas En Fórmula 1 Y la más que probable Posibilidad De Antonelli En Mercedes ¿Hay algún otro piloto Que tú digas Este no puede faltar En Fórmula 1 El año que viene? El año que viene Es muy difícil El año que viene Es difícil Porque ya está Prácticamente todo Sentenciado Está todo Prácticamente ocupado Y tal A ver Es que Con todo el va y ven De pilotos Que hay constantemente En Red Bull En En Si Hadjard No está Parece raro Ahí está Ahí está Yo apostaría Porque Riquiardo Yuki Sunoda Dejaron un hueco Y aparece ahí Isaac Hadjard Porque es que está siendo El mejor Con diferencia Bueno Para mí lo que hizo En Spa Frankor Champ Con un neumático Que estaba muy desgastado Y gestionarlo Y acabar siendo más rápido Que pilotos Que llevaban un neumático mejor A mí me parece increíble Y ya no es solo la rapidez Es el talento La gestión No sé Sin duda alguna Hadjard Sería uno de los que debería estar Pero insisto Es que Depende de los huecos Que se abran Porque muchas veces En la Fórmula 1 Hemos visto con Teo Pulcher El año pasado Y con Felipe Drugovic Hace dos Si eres el campeón Pero si no hay huecos Si no hay posibilidad de subir No puedes subir El mono oficial del equipo Que te apoya Los casquitos Y a sentarte detrás del team principal Espera la oportunidad Sí, sí, sí Es triste Porque Drugovic Ya nadie le tiene en cuenta Para ninguna quiniela Teo Pulcher Bueno Hasta probó en indicar Y ha tenido problemas De si le sacaron De McLaren Y luego volvió A tener alguna historia rara Aquí el mono de Teo Pulcher Y eso Lo que tú dices Isaac Hadyard Bueno Pues si hay movimientos Entre lo que tú dices Ricciardo También tiene el problema De Liam Lawson Que también lo hizo muy bien En Fórmula del año pasado Que Helmut Marko y Horner No paran de hablar De que sí, sí Volverá el año que viene Pero claro A ver el hueco El hueco que encuentra Es que lo tiene complicado Sí, sí, sí No, a ver Todo pasaría Por que haya un efecto dominó Que se dice Que Checo Pérez No vaya a seguir Que allí aparezca Liam Lawson O Ricciardo Que no cuenten Con Yuki Sunoda Y se abra un hueco En Visa Casa RB Vuelvo a decir Es muy complicado Pero es que también Es muy complicado Pensar que El campeón de la Fórmula 2 Y un tío Como Isaac Hadyard Que está haciendo un temporada No estén a Fórmula 1 Es un problema esto Lo que pasa es que Es un problema Que no tiene solución Lo del campeón de Fórmula 2 También que hace Es que si gana la Fórmula 2 Pueda seguir en Fórmula 2 Pues tampoco tiene sentido Es que no puede No tiene sentido Y es que no puede No puede por reglamento O sea Digo que tampoco Tendría sentido Permitido por reglamento Porque es como bueno Es que no es una categoría Para hacerte 7 campeonatos La Fórmula 2 Una pena Una pena En fin Pues Javi Muchas gracias Por pasarte Muchas gracias Por tener un ratito Para nosotros Enhorabuena Por el curro En Dazón Lo haces muy bien De verdad O sea Tú y Cristian Hacéis una pareja estupenda Para comentar carreras Y bueno No sé Si quieres recomendar También eres streamer Ahora Lo hablamos antes En directo Si quieres recomendar Alguna resopción Te dejo esta ventanita Para Bueno pues nada Gracias a ti Fons por invitarme La verdad que Para mí un placer Y un gustazo Estar aquí contigo Y hablar de carreras Que al final Es lo que más nos gusta Y bueno Pues ya sabéis Me podéis seguir en redes sociales Javi Viquilón Prácticamente todas Aunque pongas eso Te voy a aparecer Y bueno Pues ahí hablamos Un poco de coches De carreras Un poco de todo Y bueno Pues un placer Como he dicho Estar aquí Y muchas gracias Muchas gracias Javi Y a todos Aquí Formula Fons Dejad en comentarios Si tenéis alguna pregunta O algo Igual Javi tiene un ratito Para pasar Si no me paso yo Y bueno Yo me voy a pasar siempre Me va en el curro Te imaginas Yo no paso En este Yo no paso Pasa Javi Pasa Javi Y se carga el Y ya está Y un abrazo a todo el mundo Nos vemos Chao Chau 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 Chau